Arras y ahora Arasatuba es una ciudad que está a unas 8 horas de São Paulo, es grande esta y aquí es el terminal de Arasatuba no es tan grande, es chiquito terminal para Brasil ya estoy estado de São Paulo Brasil por aquí estamos todos vamos por esta parte esta vale esta flota aquí para comer todo caro aquí está caro gracioso pastelitos y aquí estamos por esta parte este es de São Paulo hasta que les voy a ver esta es de São Paulo hasta que les voy a ver está muy calor no estoy bien aquí está un poquito más arriba un perro caliente con salada no tiene papa 20 bolivianas entonces ahí estoy espero que gusten y hasta luego hasta luego no 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 no